Sin embargo, aunque sea menguante, ella mantiene una base electoral que sigue siendo el piso de cualquier emprendimiento electoral que tenga hoy el oficialismo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa, por ejemplo, que si se designara un candidato único, y como yo creo que el oficialismo no va a una paso, no nos sorprendamos que ese candidato, siendo solo votado por la base electoral de Cristina, esto es más de 20 puntos y menos de 25, llegue en segundo lugar en la elección paso. Bueno, esa foto, esa foto donde en primer lugar estaría mi ley, en segundo lugar estaría el candidato del oficialismo, y en tercer lugar estaría el primer candidato junto por el cambio, no es una foto que haya que desechar. No le va a permitir, en ningún caso me parece a mí, llegar al oficialismo a un balotaje, pero bueno, puede ser, vuelvo, el principio de una reconstrucción posterior a perder el poder de parte del peronismo. Eduardo, te escuchaba atentamente y lo que acabas de decir es la pregunta que tenía pensada. Ese candidato único, según la lectura que yo voy haciendo, también podría ser Kicillof, ese candidato que puede capturar y traccionar todo lo que traccionaba a Cristina. Pero también siento que, Cristina, se está hablando de candidatos para perder, digo, ¿es Kicillof y son candidatos para perder? ¿Estamos hablando de eso? Sí, claro. Pero hay que pensar esto. Hay que pensar las circunstancias de cada candidato. Perder en la carrera política, en una carrera política, no necesariamente es desaparecer. Hay casos paradigmáticos, por ejemplo Lula. Hay que ver la relatividad. Un candidato joven que por primera vez pierde una elección presidencial, esto no lo invalida. Un candidato como Sergio Massa, que tiene un problema fenomenal del cual él no se puede responsabilizar, que ya protagonizó un episodio electoral y perdió, está en otras condiciones. Kicillof, a mi modo de ver, comparte con Guado de Pedro ser joven o haber disputado ninguna elección presidencial y podría su carrera política asimilar una derrota. Ahora ahí habría que ver cómo se está pensando las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque Kicillof, y más todavía después del acuerdo entre Patricia Burris y Horacio Rodríguez Larreta, para disputar un apaso entre candidatos a gobernador. Bueno, Kicillof está fortalecido. Kicillof es el que tiene más chances de retener nada menos que el principal distrito político del país. Entonces, moverlo a Kicillof, de un triunfo en provincia probable, a una derrota muy probable en Nación, yo no sé si eso cierra en la estrategia de Cristina. Más bien me parece que no. Pero bueno, habrá...